Como costumbre del último viernes de mayo, el alcalde municipal de San Antonio del Monte y el diputado de Gana Adelmo Rivas festejaron el Día de la Madre en el parque central de dicho municipio. De acuerdo con los organizadores del evento, se hicieron presentes alrededor de 450 madres y los mariachis llevaron alegría con canciones dedicadas a las madrecitas. El alcalde municipal se sintió agradecido por la presencia de las madres. También agregó que la armonía y unidad son las bases firmes para vivir feliz en la familia. Gracias por ver el video. Las invitadas especiales expresaron la aprobación del gesto del alcalde de celebrarles el Día de la Madre. También el diputado de Gana Adelmo Rivas. afirmó que el amor de una madre es el más puro y sincero del universo. El alcalde municipal y el diputado de Gana afirmaron que el festejo se hace con un principal objetivo. El alcalde municipal y el diputado de Gana Adelmo Rivas. El alcalde municipal y el diputado de Gana Adelmo Rivas. El alcalde municipal y el diputado de Gana Adelmo Rivas. Gracias.